Lo anticipamos, se viene una nueva edición que se llama Suma 1 a tu mesa, Mario Vaniles, Leonardo Duringer. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, para contarles un poco a la gente de qué se trata esta nueva edición. Unas cuantas, la 16, exactamente, juntamente con lo que es el aniversario del Banco de Alimentos, que es el próximo viernes, los 16 años del banco. ¿16 ya? Sí, exactamente. Y bueno, esta es una de las distintas acciones que hace el Banco de Alimentos a lo largo del año. Básicamente esta consta o consiste en juntar junto con voluntarios que nos ponemos en los distintos supermercados que accedieron a permitirnos estar presente y la gente junto a su compra, compra un alimento no perecedero para poderlo donar al banco. Y bueno, de alguna manera también buscamos, además de que nos viene muy bien para después repartir dentro de las instituciones los alimentos recolectados, generar conciencia y que todos tengamos un poco de esa visión social de lo que está pasando y de lo que tenemos que tratar de colaborar con el prójimo. Exactamente, el Banco de Alimentos que nace hace 16 años y para la gente que no conoce, ¿qué trabajo, qué tarea realiza? Sí, la función que tienen los bancos de alimentos, porque hay más, o sea, también hay uno, pero bueno, en Argentina son 17, hay dos en formación, y en el mundo hay en 55 países Banco de Alimentos. La función que tienen los bancos de alimentos básicamente es rescatar alimentos, digo rescatar porque el 30% de los alimentos que se producen en el mundo terminan en la basura, ¿sí? En amplias condiciones para hacer... Reiterá eso porque es, mira, es escalofriante. El 30%, o sea, de todos los alimentos que se producen, bueno, después hay un estudio, que todo este estudio está realizado por una organización muy seria como es la FAO, que es un organismo de la ONU, que tiene que ver con la alimentación, que el 30% de lo que se tira a nivel mundial es alimentos, ¿sí? Después, bueno, tenés por cárnicos, lácteos, productos secos, pero bueno, entonces los bancos de alimentos buscan esos productos que por diversas razones, puede ser cercanía a las fechas de vencimiento, puede ser un producto que no funciona en el mercado, por temas de marketing, o sea... Por un montón de razones hay motivos por los cuales se tira alimentos. Entonces, bueno, nosotros tratamos de concientizar, no solamente a la población, sino también a las empresas que busquen en el banco de alimentos un canal confiable para que esos alimentos lleguen a instituciones que tienen algún servicio alimenticio, ¿sí? Llámese almuerzo, merienda, bueno, los famosos comedores barriales, los comedores escolares, también trabajamos con hogares, las cáritas o iglesias evangélicas que entregan bolsones, porque más allá de la creencia o la ideología de la institución que trabaja con nosotros, lo que a nosotros nos importa y lo que nosotros nos fijamos es que viven en un servicio serio de alimentación. Yo siempre cuento que tengo el recuerdo cuando era docente en el jardín y iba al banco de alimentos y los chicos los recibían con tanta alegría porque sabían que incorporaban ese día, incorporaban carne y las galletitas, voy a dar la marca a las oreo de chocolate, entonces era esperar esa llegada del banco de alimentos porque, bueno, era como que comían cosas un poquito más ricas. Sí, el objetivo un poco, claro, tal cual, como decía Mario, el objetivo de la institución es darle mucha transparencia a los donantes, o sea, los donantes realmente tienen la seguridad de cómo estamos manejando y para eso tenemos un excelente equipo, digo, Mario es el gerente del banco y hay un staff muy importante de gente y después... Eso además es lo que hace que la gente también colabore de forma realmente impresionante porque cuando uno ve que hay transparencia, y está bueno que esto lo digas, que uno ve que se reparten, que se llevan, que se trabajan, uno confía realmente y eso es fantástico. Y además de darle visibilidad al banco a este tipo de acciones, como otras que hacemos, como la correcaminata, como el plato solidario, bueno, distintos eventos o la misma cena, también es una invitación para que gente que tiene ganas y se quiera acercar, para nosotros es muy importante que nos puedan conocer, estamos ahí en Rosales 383, que vean las instalaciones, que conozcan al equipo, hay mucha gente... Se hizo con mucho esfuerzo. Muchos voluntarios trabajando, después hay gente del staff, y siempre uno, la primera cosa que tiene que saber, que de alguna manera puede colaborar. O sea, cada persona desde algún lado siempre puede dar una mano. Por ahí no tiene para dar, pero tiene tiempo. Claro, y hoy el tiempo también es súper valioso, es escaso. Bueno, todos nos tenemos que robar un tiempo a nuestro trabajo, a nuestra familia para estar colaborando, pero en definitiva también esto es parte de lo que uno ha venido a hacer en este mundo. Así que me parece que es rescatable hacer extensiva la invitación, además de que estén donando estos dos días, como va a ser el viernes y el sábado, tanto en Carrefour, Monarca, Vea, Las Dos Marías, además de poder hacer una donación efectiva ahí, que sepan que están las puertas abiertas del banco para quien quiera acercarse, conocerlo, colaborar, siempre van a ser bienvenidos. Bien, así que pueden aprovechar una linda excusa, decir, bueno, llevo esta donación y voy, veo, me intereso y por qué no empezar a participar. Mario, reiteramos los días de esta campaña. Sí, vamos a estar el viernes 18 y el sábado 19 en los horarios habituales de apertura de supermercado, hasta que cierran. Y cuando van entrando, que están los voluntarios, preguntenle, ¿qué hace falta? Porque, viste, cuando uno entra, te van disierta. Todos los años, bueno, siempre, a ver, toda donación es bienvenida, siempre decimos que todo tipo de ayuda para nosotros es bienvenida, pero siempre aprovechamos este tipo de colectas para pedir por ahí algún producto que se nos dificulta más conseguir donado. Como es el caso del puré de tomate, que se puede usar en cualquier comida, y el caso del azúcar, que bueno, que es lo más demandado por los merenderos. Bien, así que azúcar y puré de tomate, prioridad. Exacto, está muy bien. Eso está bueno. Bueno, chicos, agradecerles, bueno, y a colaborar todos, que realmente la ciudad es muy, muy solidaria. Así que este viernes y sábado, en los supermercados que ya cada año están, permiten la entrada del Banco de Alimentos, ahí a colaborar. Muchísimas gracias. Felicitarlos por esta tarea. La gente del Banco de Alimentos, 16 años que están trabajando en nuestra ciudad.